Y un saludo cordial para el joven Claudio López López que se encuentra en Sanita, California, en los Estados Unidos ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López que se encuentra en Sanita, California, en los Estados Unidos ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López ¡Puro ánimo! Y un saludo cordial para el joven Claudio López Ni kutubiyu, ni kutoka viyuyo Takanyesa lo kaku, na nikabishi ni lo kuu Takravita lo kaku, ni kutoka viyuyo Yo kwa inu njoshi, nune alvina, sanchedia Nye nyunyupua, iyo nye nyun Maniadero, Baja California Usu chinyun, shasaka be yubilo yo Ikibili ayu yu yu yu, ikandichu stonyu guayu Takanabi kuyun, ikna yo kachiku shiyu Ikibili ayu yu yu yu, ikandichu stonyu guayu Takanabi kuyun, na yo kachiku shiyu 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 Takanabi kuyun, na yo kachiku shiyi Inzawa Tuyoshi, Noramigo, Rufino Reyes, Dañusa Miguel Grande Guerrero, Shikarno Murachi, Delicia, Chihuahua, Chagana Amigo, Tani Cerveza Don Tuchino, hui, hui, hui. Sto yakem, Zola Tuyo,र通o Satoshi del 2019, hui, hui, hui fri. Iwana Physics Unyanyi PC